Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle el dolor, cuando estamos tristes, cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mira que fácil es, pronto se contagia, se hace cancacada. ¡No me duele nada! No se compra la sonrisa ni se vende el amor. No hay con qué pagarlo el millonario el corazón, aquí solo te enseñan que todo hay que pagar, pero tengo mi risa, tengo mi risa, y nadie me la puede comprar. Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mira que fácil es, pronto se contagia, se hace cancacada. ¡No me duele nada! Todo, todo, todo es tuyo si querés, con una sonrisa mira que fácil es, pronto se contagia, se hace cancacada. ¡No me duele nada! Todo, 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 todo. ¡No me duele nada! ¡No me duele nada! Chiquitita, baila así Chiquitita, baila así Cuídate el corazón, no tiene respeto Baila con la ilusión, que te sobra resto Deja entrar el amor, que no espera afuera Mira que el corazón se mira en las estrellas Baila el monte salvador, se van las velas Y llega la alegría, que todo se renueva Sentir tu cuerpo así, lleno de vida Y si quieres reír, esta la salida Bus, dos, tres y más ¡Por eso! Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Chiquitita, chiquitita, baila así Si quieres compartir tu alma entera Enseñale al sentido Es la manera, sentirás que bailan el cielo Las estrellas, las estrellas, las alas y los cielos en mar Las estrellas, 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 las ¡Suscríbete al canal!